No, no quiso, no supo hablar de la inflación, ¿puedo cortar esto? Sorry, ¿puedo cortar esto un minuto? ¿Me quiero ir? Sí, me quiero ir. Y después, bueno, dio una explicación. La verdad, hablar sobre estadística de inflación en Argentina es complejo, ¿ok? Dijo Lorenzino. Ahora, yo me quedo con lo de la asesora. Para mí es muy interesante lo que le explicaba. La asesora de Lorenzino, lo que vieron al final, era una especie de asesora del Ministerio de Economía explicándole a la periodista por qué no le hablaba. Y le dice, hay un tema del Ministerio de Economía que quizás te sea difícil de entender a vos como periodista extranjera, que es que nosotros no hablamos con los medios del tema de la inflación. ¿Qué es el tema de fondo? El gobierno no habla de la inflación. Ni con los medios amigos, ni con los medios opositores. No es algo nuevo. La única vez que el gobierno habló en serio de la inflación, ¿sabés quién fue? Cristina. Si vos te acordás, Cristina, en Harvard, dijo una sola cosa que es muy discutible, muy polémica. Si el país tuviera 24 o 25% de inflación, estallaría todo por el aire. ¿Te acordás lo que dijo en Harvard? Y alguna vez Moreno, Guillermo Moreno, en una entrevista que hizo en una revista el Partido Comunista Extraordinario, dijo la inflación es la que está midiendo el gobierno. Pero bueno, Hernán Lorenzino prefirió no hablar del tema. Gracias, Jonathan.